Según nos ha informado el concejal de Protección Ciudadana, Gerardo Pérez de Vargas, han sido las quejas de los vecinos la que ha llevado a la policía local a incluir esta zona dentro del dispositivo especial de ruidos. Al parecer un numeroso grupo de personas se traslada a los jardines del Prado hasta altas horas de la madrugada. No es tan ruidosa, pero hay partes de que son prazuelas de estas y eso, y salen así, y no se dan cuenta que los que están ahí al lado durmiendo, pues no los dejan de dormir tranquilos. Y hay tíos que se tienen que ir a lo mejor a las seis de la mañana o a las cinco de la mañana a trabajar, y me parece que eso, pues no lo gusta. Porque aquí siempre ha habido guardas y siempre ha habido cosas por aquí, y ahora ya no hay de nada, porque entonces había guardas día y de noche, y aquí no había todo lo que hay, que si hay de unas cosas y de otras y de todo lo que yo no quiero decir nada, pero esto estaba hecho, vamos, entonces daba gusto. Si se quejan porque hay ruido, hay música y eso, y si se quejan, sí. A partir de las seis de la mañana hasta las doce de la noche me parece bien que haga cada uno lo que quiera, y metan el ruido que quieran, pero a partir de las doce de la noche hasta las seis de la mañana, los ruidos los menos posibles. Los agentes vigilarán las zonas más propensas a concentrar gente, especialmente en plazas y jardines del centro de Talavera, para evitar molestias a los residentes de estas zonas. Los dispositivos de prevención de ruidos se controlarán especialmente los fines de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!